¡Insteador! 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 Muchísimas gracias, raza. Muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Tanto cariño. Tanto cariño por 21 años. Nos queda decirles, a los inspectores que estamos aquí, nos queda decirles muchísimas gracias. Hace mucho tiempo que ya no soy el mismo. Y es que todo el tiempo, quiero estar contigo. Como de tus besos, respiro de tu aroma. Ven acércate a mi lado para darte mi cariño con el reggae, reggae music. Volveremos a ser niños, reggae love, rub it up. Le daré a tu corazón. Ven acércate a mi lado para darte mi cariño con el reggae, reggae music. Volveremos a ser niños, reggae love, rub it up. Le daré a tu corazón. Yo soy la senadora. Me dudo. ¿Sabes cuánto te quiero? Si me faltaras, me muero. Soy feliz si te veo sonreír. Y es tu pizza quien me inmuniza. ¡Vamos! Tú me iluminas como un sol Que va a salir como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir Basta, por favor, siga! ¿Sabes cuando te quiero? Si me faltaras, me envuelvo Soy feliz si te veo sonreír Y es tu pizza que me brotiza como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir como un sol Tú me iluminas como un sol Que va a salir Ven acércate a mi lado Para darte mi cariño Con el reggae, reggae music Que va a salir como un sol 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 A tu corazón No, no, no A tu corazón Te pasa De todo Y es tu Gracias.